Hola, soy Andrés Mauricio Medina, egresado de la maestría en planificación urbana y regional del SIDER de la Universidad de los Andes. La maestría tuvo un impacto positivo en el desarrollo de mi trabajo de grado y también en mí, no solamente porque aportó los conceptos teóricos, técnicos necesarios para el desarrollo de un trabajo de esta índole, sino que también, y más importante, tuve la oportunidad de tener el acompañamiento de profesores de muy alto nivel, que estuvieron todo el tiempo retroalimentando todo lo que yo iba investigando. También el acompañamiento de padres evaluadores que estuvieron todo el tiempo, no solamente en su labor de evaluadores, sino también aportando todos sus conocimientos para tener un mejor producto al final. Y más importante aún, toda la oportunidad de tener la interacción constante con profesionales, con compañeros de diferentes disciplinas, que aportaron sus conceptos, sus conocimientos en el desarrollo también de mi propio trabajo. Esto también, pues, en pro de la interdiscepcionalidad que está promoviendo el SIDER todo el tiempo dentro de su carta formativa. Esto se tradujo principalmente en un documento de alto nivel académico, pero que no solamente se quedó en las aulas de clase, sino que también tuvo una utilidad en la realidad, una aplicación en la realidad. Valoro mucho también el hecho de haber tenido la proximidad, el acompañamiento, el destacamiento de personas de la comunidad y también de los sectores públicos y privados, que enriquecieron no solamente el documento, sino también la percepción que yo tengo del mundo, de esa realidad. Ellos me contaron lo que realmente, lo que se aleja un poco de los libros, de las revistas, de los journals. Esto se tradujo, al final, en la comprensión de la complejidad que tiene el territorio y en el fortalecimiento de la visión crítica, de desarrollo de una visión crítica de esa realidad de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, primero me permitió la interpretación del problema desde una perspectiva mucho más global, donde las realidades locales no están desconectadas del acontecer internacional. También me permitió tener una mirada multidisciplinar en el desarrollo de la investigación, que contribuyó a presentar planteamientos, digamos, sistémicos conectados a la realidad. Asimismo, el programa reafirmó mi idea sobre que la planificación es transversal a todos los procesos sociales y sobre todo que es necesario que desde la academia se trabajen en propuestas que disminuyan las desigualdades sociales y mejoren la calidad de vida de todos. Y finalmente, siempre pude contar con los profesores, quienes gozan de una experiencia académica y vivencial muy amplia, lo cual me permitió fortalecer muchísimo mi trabajo. A ellos y a toda la familia Uniandes, desde el Magdalena Medio Colombiano, mis más profundos agradecimientos.